Venga, pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios, pero sobre todas las cosas como te quiero, mi amor. ¡Gracias! ¡Soltanto uno stupido, un cinico codardo! ¡Hai la coda di paglia! ¡Hai voluto sposarti con Tamara, no? ¡Bee, allora vattene da lei! ¡Avanti! ¡Che cosa aspetti? Genoa. ¿Qué sería este puro de quartiere? Te has conocido Vittorio, el padre de mi hijo. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Chao, Andrea! ¿Estás sorpreso? ¡Enormemente sorpreso! Te lo aseguro, Luciana. ¡Sono venido a prenderti! ¡Cierto! ¡Andamos pure donde quieras! ¡Lascia aquí la tu auto! ¡Andamos con la mia! ¡Come preferisci! ¡Gracias!